¡Suscríbete al canal! 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 Ah, estamos ah... No... Siento que estoy muy cerca, cada vez sigue más fuerte esto Sigue destruyendo Estoy... Mira, cajo uno ¿Puedes estar? ¿Sigues ahí? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Corre, corre, corre... ¡Corre a la casa! ¿Qué coño haces volando? Oh... ¡Corre a la casa! ¡Corre! Oh... ¡Shit! ¿Cómo estás? Muy detenente grabando Oh, la casa está echando un desastre Sí, ese güey es una mierda ¡Voy abajo! Sí, vámonos otra vez ¡Ah! 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 ¡Nada! ¡Ah! 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 ¡Rayos! ¡Rayos! ¿Qué ha pasado? Hay un hoyo inmenso aquí ¡Ah! 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 ¡Regrese donde ya estábamos! ¡Peruna! ¡Regrese cuando llegue todo el superficie! ¡Ah! ¡Ah! Sí, eso es ahora de matar ese maldito güey... ¡Ah! ¡ MIDI era un reto! ¡Ah! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ugh! 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 Bueno, ya. Se ha destruido medio mundo gracias al Widen. ¡Ugh! Ojalá. Ya voy a apagar la cámara. ¡Ugh! 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 ¡Ugh!